Y es sin duda muy importante para el Estado de Guerrero poder hacer que muchos guerrerenses hombres y mujeres puedan aprender a leer y escribir. Pensar que porque si estamos en Acapulco y Chilpancingo, toda la gente lo sabe, estamos equivocados. Aquí también en Acapulco, Guaque, Chilpancingo y en las ciudades grandes como Iguala, como Taxco, hay por supuesto rezago de alfabetización. Es muy importante que podamos hacer todo lo que nos corresponda. Yo quiero reconocer a mi querido amigo Jorge Salgado, el que él está haciendo su trabajo junto con su equipo local para que puedan avanzar en esta ruta que es muy importante para que Guerrero pueda mejorar sus índices. Los guerrerenses ya no queremos salir en el primer lugar de todos los rezagos, queremos mejorar. Gracias. Gracias.